Álvaro Uribe vuelve a la carga contra Juan Manuel Santos Existe prueba de la participación directa de Santos en la gestión de los recursos de Ebrez. El Nobel de Paz asistió a dirigencia judicial en calidad de testigo en el proceso contra Luis Fernando Andrade. El expresidente Álvaro Uribe arremetió nuevamente este miércoles 2 de agosto contra el expresidente Juan Manuel Santos por las investigaciones del caso de Ebrez y los dineros que, según el líder del Centro Democrático, habrían ingresado a la campaña presidencial del Nobel de Paz. Frente a este tema, Uribe publicó un trino titulado Santos financiado por Ebrez y recordó que él, junto al también expresidente Andrés Pastrana, produjo una carta pública sobre aportes de Ebrez, cuantías, fechas beneficiarios. Todo resultó exacto. Las palabras del líder del Centro Democrático se produjeron un día después de que Juan Manuel Santos compareciera como testigo a la audiencia del juicio que actualmente adelanta la justicia colombiana en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANIC, Luis Fernando Andrade, salpicado en el escándalo de la firma brasilera, porque al parecer favoreció a la multinacional en varios contratos de infraestructura del Estado. Santos dijo al comienzo la situación, Estoy en una audiencia para no declarar en favor de una persona, sino en favor de la justicia, para que se haga justicia. Y añadió, Que el señor juez, con toda la información que aquí se pueda exponer, tome las decisiones que a bien tenga y que impere la justicia. Yo no vengo a defender al doctor Andrade. Él no es mi amigo personal, nunca ha estado en mi casa, pero sí ha sido un gran funcionario. Una persona que realizó el trabajo que él realizó, no merece que lo estén acusando de cosas que, creo, no son. Por eso estoy aquí, para que se haga justicia. Si una persona como el doctor Luis Fernando Andrade, que hizo el trabajo que él hizo, va a terminar en la cárcel, pues nadie va a querer trabajar con el Estado. Reiteró el expresidente en medio del interrogatorio. Él no es la firmó durante la diligencia. Odebrecht había firmado el contrato de Ruta del Sol con el anterior gobierno. Yo recibía a los funcionarios de Odebrecht en reuniones públicas donde asistía mucha gente. En ocasiones yo asistía a las inauguraciones de los tramos porque era lo usual, pero no tuve más relación. En alguna ocasión tuve un encuentro en la Cumbre de las Américas con el presidente de la empresa en Panamá. Se habló de cómo iban las concesiones. Santos también dejó claro que él no intervino en las decisiones de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, pese a que él era el jefe de Estado. A pesar de que Santos insiste en que no recibió dinero de Odebrecht y no participó en los supuestos favorecimientos a la multinacional, Uribe aseguró que existe una prueba de participación directa de Santos en la gestión de los recursos. El jefe natural del Centro Democrático se atrevió incluso a revelar quién fue la fuente que le dio la información sobre la supuesta participación de Santos en el entramado de Odebrecht. Informantes, Carlos Plata y un colaborador de las autoridades de los Estados Unidos. Lugar, rectoría de la Universidad Sergio Alboleda, convocados por el rector Dr. Rodrigo Nuguera, quien asistió, indicó Uribe, y luego lanzó una dura afirmación. Afirmaron tener las pruebas de la participación directa de Santos en la gestión del dinero, pero que no nos las entregaban porque se caía el establecimiento. Uribe agregó que de esta supuesta prueba también tendrían conocimientos el abogado Jaime Granados. El Dr. Jaime Granados, después que asumió como abogado de Odebrecht, me dijo que por acuerdo de confidencialidad no podía comunicar sobre la prueba que en Brasil existe de la participación directa de Santos en la gestión de los recursos, manifestó el expresidente.